Es un día triste para el pueblo venezolano y para quienes creemos y confiamos en un sistema internacional orientado a garantizar y promover la defensa de los derechos humanos. Consideramos que el gobierno de Maduro se ha burlado así de todos nosotros, pues no puede ser que un gobierno que viola los derechos humanos y que recibe una sanción internacional por parte de una alta comisaria en materia de derechos humanos como fue la expresidenta Bachelet, hoy día sea elegido para un cargo de esta naturaleza. Nosotros lamentamos profundamente esta elección que sitúa además al gobierno de Maduro en un cargo que no se merece y para cual carece de las aptitudes necesarias para realizarlo en debida forma.